saludos estoy haciendo un resumen voy a hacer un resumen acerca de audacity y yo he estado desarrollando una serie de tutoriales por algunos años acerca de este software pueden les voy a mostrar voy a dejar aquí un link para que ustedes puedan chequear los vídeos que hemos hecho en tiempos pasados pasando por la versión me parece que fue 1.3 o 1.2 super vieja luego la versión punto 2 salieron con algunas cosas y la punto 3 o la 3.0 quiero decir la versión 2 fue muy interesante pero la versión 3.0 ha roto muchas cosas que eran muy complicadas de hacer en audacity en una temporada anterior voy a hacer un paso ahora hacia la nueva interfaz de audacity y bueno esto está adquiriendo un modo medio de taller voy a pasarme acá entonces aquí está audacity es un este es otra cosa de otro programa pero acá está entonces justo acaba de lanzarme una actualización de de lo que va a traer la nueva versión que está ya es disponible la versión de audacity 3.1.3 y como ustedes se dan cuenta aquí hay un botón que dice actualizar lo voy a mover acá en grande y lo voy a hacer entonces para que ustedes puedan chequear cómo se está actualizando o se va a actualizar bueno nos da una opción voy a hacer una pequeña pausa en el vídeo hasta que se descargue la actualización y la reinstalación del sistema o de la versión bueno se acaba ya de actualizar y me dice que haga yo como tengo un mac me manda que haga una un reemplazo del archivo van a ver este momento voy a jalar hasta acá me dice que si deseo reemplazar le voy a poner que sí que quiero reemplazar pongo ok me dice que está el programa en uso entonces voy a cerrar el programa ok voy a poner nuevamente acá voy a reemplazar vamos a reemplazar y en el caso de mac ya está instalado la actualización del producto voy a hacer un relaunch un relanzamiento del programa voy a activar el audacity y ahora me va a dar entonces la última versión estamos ya con la versión audacity 3.1.3 la ventaja la ventaja la gran ventaja del software libre es justamente esta no que no necesitamos piratear nada sé que la siguiente conferencia va a tratar de este programa que se llama adobe audition que fue una compra de la empresa adobe a una empresa pequeña que se llamaba 100trillium ellos desarrollaron un famoso programa que se llamó cool edit con el cual yo aprendí a editar multipista pero el audacity tiene otras cosas que justamente también en un trabajo con multipista pero ha ido en un avance muy orgánico muy lento para ser sincero pero la última versión es la versión que estamos trabajando es una versión súper interesante voy entonces a abrir el programa este instante y voy a hacer una grabación voy a decir que este es el evento vamos a ver el nombre del del evento que estamos haciendo justamente este este instante bueno tengo aquí un texto que voy a usarlo voy a dar clic en el botón rojo de grabar tan sencillo como eso voy ahora entonces a abrir el texto que es algo muy sencillo que es el título de este evento y voy a hacer una pequeña locución podcast la nueva tendencia que cobran más fuerza cada vía vamos hasta ahí vamos a hacer una pequeña pausa pongo stop ahora voy a aplastar el botón bueno vamos a editar básicamente vamos a editar que es lo que vamos a hacer vamos a ver cómo se escucha o si o se ve esto déjenme ponerme los audífonos porque estoy con el micrófono abierto perdón un ratito este es un tutorial prácticamente en vivo voy a subir un poco más mi volumen interno acá del la computadora vamos a ver entonces a ver veamos cómo quedó esto más sencillo como eso voy ahora entonces a abrir el texto que es algo muy sencillo que es el título de este evento y voy a hacer una pequeña locución podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada vía ok voy a hacer un corte aplastó la tecla del teclado la tecla va a la redundancia control y pronto control y se hace una un corte ahora en audacity ustedes pueden arrastrar en la pista de una forma mucho más fácil antes de todo un proceso y si yo quiero ocultar un fragmento también lo quiero volver a juntar solamente me junto o estoy en la junta y corro del control y para separar voy a hacer entonces como expander o recoger esto no estaba en las versiones anteriores de audacity pero voy a borrar este fragmento de primero que no no me sirve voy a borrar esto y tan fácil como eso no aplastó la tecla suprimir voy a ponerme aquí en el final fuerza cada día voy a dar un control y nuevamente doble clic aplastó la tecla suprimir se borra y aquí voy a colocar entonces un pequeño voy a poner un audio voy a elegir un audio voy a hacer una pausa en el vídeo bueno ahora estoy listo ya con el track que elegí es una canción que tiene música voy a hacer este trabajo más difícil todavía voy a arrastrar la canción que es un archivo punto web voy a arrastrarlo hasta el programa se me abrió como ustedes ven hay una parte que está cantada aparte que no me gusta no me interesa digamos regularmente en las cuñas de radio no se ocupa la parte cantada porque produce distracción entonces vamos a aplastar control y nuevamente hago un corte ahora voy a replegar el vídeo el audio perdón voy a dejarlo acá un poquito aquí está repliego el audio antes de un tema de eliminar y si eliminaba no recuperaba era muy complejo este proceso de edición aplastó la tecla o las teclas control 3 y es para ser más distante o zoom out voy a hacer un control 1 que es para hacer un acercamiento más bien control 1 aplastó la tecla inicio ahí está entonces veamos cómo sonaría esto podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día bueno ahí está más o menos el boceto de lo que quiero mezclar y lo interesante que les decía que viene con la nueva versión de audacity es esta posibilidad de replegar y esconder este es un avance sé que esto se hacía ya con con son forges con vegas con otros programas pero la ventaja es que este es un software libre voy a generar una nueva pista aquí no es por defecto que arrastre y se crea una nueva pista voy a poner entonces no he probado esta versión no no me permite voy entonces a poner pista nueva y aquí tiene que ser de audio estéreo para que pueda pegarse este audio de acá vamos a ver si hacemos esta mezcla un truco que usamos los productores de radio puede ser un poco más grande aquí el control 1 que siempre es como buscar estos si ustedes se dan cuenta estos golpes estas formas de onda que se llaman estas formas de onda que están aquí estos picos y cuando se cuando coinciden entonces se puede hacer que hay una mezcla van a darse cuenta como no es nada difícil vamos a una cuña así súper cortita y concisa y esto es un paso para luego subir el podcast a internet digamos tan sencillo como como lo que les estoy contando aquí hay una opción en el menú de acá arriba que es como un puntito no es dos dos pivotes arriba hacia abajo una línea con un punto vamos a dar clic aquí y esto me sirve para bajar el volumen de manera manual digamos así no sea algo al tono a la medida que me interese voy a darle clic aquí aquí voy a dar otro y voy a nuevamente a bajar este volumen acá también voy a correr esto un poquito más acá que no se quede total silencio si no se va a notar mucho vamos a ver cómo quedaría esto es solo al ojo no esto es un tema ya de mi experiencia editando vamos a poner tecle inicio y a ver cómo suena la mezcla de la música está buena voy a silenciar nada más aquí el audio van a darse cuenta parece una sola pista de audio pero lo que está pasando aquí es que se están sobreponiendo el audio con mi voz la música con mi voz entonces voy a bajar el volumen de la música para que haya una mezcla más adecuada vamos a ver cómo queda esto voy a hacer entonces voy a dar clic aquí ah bueno está dado clic voy a solamente a dar un clic me decía aquí que es donde comienza mi locución acá otro clic voy a bajar esto el volumen me refiero esto con esto y aquí voy a correr un poquito más acá al lado y aquí voy a dar otro clic que es si me se dan cuenta al ojo aquí es el punto donde yo debería bajar el volumen también tenerlo bajito porque como ustedes se dan cuenta está mezclándose los dos volúmenes de ahí ahora va a estar muy mucho más interesante veamos cómo queda voy a activar el audio acá vamos a ver inicio nuevamente podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día interesante me quedó súper bien voy a cortar un pedacito de audio acá están como en silencio nada más y voy a aplicar una herramienta que es súper importante pero hay que aplicarla con mucha sabiduría el primer paso es como efecto amplificar entonces aquí tengo un botón el programa automáticamente me pone el límite máximo que va a subir el volumen este límite máximo depende justamente de estos picos de aquí los más altos vamos a ver entonces cuál de estos será el más alto voy a poner efecto amplificar automáticamente me pone el tope máximo voy a subir ustedes se dan cuenta se subió pero además de eso también puedo aplicar yo entonces uno que se llama compresor el compresor ayuda mucho si está muy bajo el audio va a subirlo y si está muy alto lo va a dejar ahí o lo va a bajar entonces vamos a aplicar estos que son prácticamente preseteados voy a poner aquí dice compresión bajada basada en los picos va a tomar siempre en cuenta los picos más altos y ese es el punto máximo en el que va a estar y los que están más abajo van a tratar de llegar a ese punto máximo vamos a ver cómo queda esto veamos si ustedes se dan cuenta está voy a aplastar la tecla control r que es repartir la última acción voy a poner el control r y se iguala justamente el último se igualan los picos no voy a seleccionar solo este trocito que es como el que tiene en volumen parece más bajo voy a aplastar control r veamos cómo suena veamos cómo suena escuchemos cómo suena podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día nuestro spot de radio presentación como quieran llamar ustedes ahí está listo ahora este programa me va a permitir eso también solucionaron ustedes estaban escuchándome en esta exposición contándoles un poco la historia del famoso archivo mp3 que tuvo unos inicios como por el año 85 luego hubo un esfuerzo más interesante más fuerte por hacer unos algoritmos mucho más eficientes y en el año 92 se ocupó ya por fin el nombre punto mp3 mpc layer 3 luego de eso en el año 95 prácticamente se vuelve popular yo recuerdo estaba en la universidad en esa época él estaba estudiando electrónica yo en el 96 entré a la universidad y en el 95 en el 96 yo ya ocupé windows 96 95 que era lo que estaba de moda entonces ese windows 95 la novedad era que se podía escuchar audio o sea realmente me parece que si fue en el 95 donde en el 96 donde ya logré ocupar eso y ya les voy a en la presentación les mostré ahí el famoso winamp que es un programa para voy a hacer una transición hasta acá es un programa que nos servía para escuchar mp3 o sea ahora nos parece tan sencillo escuchar mp3 etcétera pero se necesitaba un software para escuchar el código o este formato de audio porque no era un estándar dentro de la industria y hasta el año 95 se lo consideró ya un estándar y al ser un estándar entonces hicieron esfuerzos para crear lo que era estándar en esa época era archivos flag o punto a a if o punto wav que eran los archivos creados por apple y macintosh respectivamente entonces digamos esto era como la forma en la que se trabaja el audio en forma digamos bruta o sea como si audio en tiempo real súper pesado y luego eso entonces hubo una transformación hasta hasta que hemos trabajado ya con este archivo mp3 pero actualmente hay otros códecs mucho más avanzados como el códec ogg que se ocupa mucho es un códec de código abierto y hay el archivo también el aac plus o el aac que es un formato creado por la empresa apple también que es un algoritmo mucho más avanzado que el mp3 ocupa menos espacio y tiene mejores una mejor compresión del audio vamos a entonces hacer ya una renderización de este o una exportación a un archivo a un solo archivo de audio voy a elegir aquí la opción que dice archivo voy a poner aquí exportar y aquí me da opciones ya por defecto esto en las versiones anteriores no se veía había que instalar un un importe instalar un un códec especial para hacerlo mp3 ahora ya hay directo y se puede entonces vamos a poner exportar como mp3 me da unas opciones voy a crear acá un un una carpetita que se va a llamar taller o pongamos podcast podcast voy a ya dice que existe voy a poner podcast enero dos mil veintidós y vamos a poner entonces mezcla 0 1 voy a poner ese nombre aquí me da unas opciones está como archivo mp3 voy a subir la calidad del audio hasta lo máximo si van a trabajar con un máster así para mandar a la radio y es algo muy corto y de alta calidad hagamos entonces ya todo el trabajo aquí hay una cosa que dice forzar a monofónico no porque no estaba grabando voz y estoy trabajando en estéreo porque tienen música voy a exportar entonces esto sí y lo siguiente súper interesante porque esto es muy importante para un podcast que es colocar la meta data le ponga aceptar aquí me pregunten entonces artista aquí voy a poner mi nombre que es javier macas en de rica nombre de pista podcast 0 1 título del álbum pongamos de ahí entonces clase de podcast número de pista pongamos 0 1 año 2022 género pongamos aquí podcast comentarios porque es cosa que ustedes quieran poner no se me ocurre hasta el momento nada voy a poner nada más de esto ahí me da una opción para guardar esta este este esta meta data para que no tenga que hacer el mismo trabajo en otra ocasión simplemente lo guardo luego me da opción de restablecer en fin yo voy a aquí me dan opción de restablecer valores o guardar voy a poner aquí guardar voy a poner el nombre entonces de formato podcast voy a poner podcast guardamos archivo exportar archivo mp3 lo siento mezcla 0 1 yo había creado ya una carpeta el máximo valor que les decía vamos a poner aquí guardar me dice que si deseo le digo que si quiero reemplazar aquí nuevamente se me graban los metadatos yo decía que puedo voy a hacer un poquito más grande la pantalla nada más para que se pueda mirar espero que eso se pueda ver en la en la transmisión bueno aquí he puesto artista javier macas nombre de pista 0 1 porque 0 1 título de álbum clases de podcast en número de pistas 0 1 año 2022 género podcast pongamos grabado grabado el todavía estamos 10 de enero de 2022 le pongo a aceptar y esto es violento ya se grabó como es un audio tan pequeño voy a poner entonces a abrir esto no sé si se ve vamos a ir nuevamente entonces podcast 2022 pongo aquí abrir ya está la mezcla ustedes ven un solo un solo tiraje de audio déjenme volver la pantalla al tamaño original para que puedan ver todo el el archivo ahí está voy a poder entonces ahí play podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día he puesto no ahora hay una cosa que se me ocurrió este momento escuchando el audio le falta un poquito ahí de de reverberancia alguna cosita así interesante esta es una presentación los podcast no van con reverberancia en ese tipo de cosas pero puedo seleccionar el audio por ejemplo aquí efecto y aquí dice reverberación voy a poner reverberación y vamos me da una opción de vista previo puedo escuchar cómo suena ver podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día ok voy a bajar el tamaño de la sala a un 38% veamos qué pasa ahí podcast la nueva tendencia que cobra más no me gusta todavía voy a bajar más estos valores tiene que ser muy sutil la reverberancia podcast la nueva tendencia que cobra más voy a ponerle un tiempo de amortiguación más largo más pequeño perdón podcast la nueva tendencia que sí bueno ahí está qué otra cosa puedo ganar creo que bajaré más todavía el tamaño de la sala ahí a ver cómo sale podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día puede ser un poquito de retardo veamos cómo suena podcast la nueva tendencia que cobra más reverberación menos a ver podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día ok voy a poner aceptar para escuchar un antes y un después a ver control c control z y vamos a poner control v al lado para escuchar las diferencias voy a silenciar esto y vamos a escuchar a ver con reverberancia este es sin reverberancia podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día hay una sutil diferencia podcast es que como mi sala acá estoy ya también hablando un poco lejos del micrófono no se escucha mucho pero dejémosle cómo está en todo caso esta versión ahí en crudo un poco en crudo que no suena mal tampoco entonces vamos a ver vamos a abrir el otro archivo que estábamos trabajando déjenme ver dónde está window aquí está mezcla ahí está podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día listo me ha quedado el audio este audio ahora puedo trabajar con un tema de etiquetado déjenme hacer una pequeña bueno voy a aprovechar para hablar de otro software rápidamente este es un programa que se llama Inkscape que también lo puedes descargar gratuito de internet es software libre y a este diseño que ustedes están viendo ahí lo hice con este programa entonces como ustedes ven esta es una imagen vectorial 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 porque tengo varias capas de cierto puedo ir ocultando capas déjenme ponerla ahí entonces puedo desaparecer las letras puedo desaparecer el disco puedo desaparecer los botones hasta el fondo puedo volver a a colocar los elementos y básicamente necesitamos un poquito de contraste por eso tiene este fundito voy a exportar este archivo como un archivo JPNG voy a ponerle aquí exportar 15 nada más así ta 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 los nombres yo lo había exportado antes de y ahora vamos a abrir otro programa que lo conseguí también este es free no es libre pero es interesante porque me permite etiquetar audios vamos a ponerle entonces el branding a este archivo de audios este es profesional para hacerlo de este modo profesional que estamos haciendo quiero dejarles todas las claves aquí a ver entonces vamos a escritorio vamos a ver esto era en fecha podcast a ver podcast no es cierto podcast por nombre más bien pongamos podcast podcast 2000 aquí está entonces voy a guardarle acá no le he puesto el archivo voy a poner entonces exportar como voy a irme a este al escritorio podcast no es cierto voy a ponerle ahí en guardar listo está exportado en la carpetita ya tenemos nuestro archivito .png que voy a ponerlo en nuestro archivo de audio voy a poner entonces el archivo mp3 voy a jalar hasta acá dice un archivo se ha abierto un tag se ha localizado entonces vamos a poner están los datos que puse en el audacity puedo poner otros más y aquí quiero poner yo una imagen entonces voy a darle clic en imagen déjenme ver voy a chequear esto y en este programa me da la opción ustedes pueden explorar otro programa para Macintosh funciona así pero pueden ocupar hay un montón de programas gratuitos no hay problema con eso software libre siempre se lo sugiere nada más vamos a dar clic entonces en el programa que dice aquí dice la acción que deseas hacer aquí dice reemplazar el arte no es cierto vamos a poner aquí clic me da la opción aquí voy a elegir este at work no es cierto vamos a ponerle ok entonces ya está vamos a poner save y ya está grabado entonces si ustedes se dan cuenta aquí el audio cambió y ahora tiene una imagen y voy a abrir con este programa que se llama VLC podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día ok aquí no se me no se me ve porque vamos a ver con el el programa propio de Macintosh que es como el famoso iTunes va a sumar ahí si podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día entonces si ustedes se dan cuenta si ya tienen un programa como el Windows Player esa es una entrevista que hice hace un tiempo bueno ahorita se me reprodujo eso pero vamos a volver a reproducirlo con el iTunes podcast la nueva tendencia que cobra más fuerza cada día ok ahí está entonces para qué me sirve si ustedes ponen ahí podcast 1 le pueden hacer un diseño gráfico muy bonito ocupando este programa que se llama Inkscape incluso les puede ayudar etiquetan y además le ponen un nombre porque eso les sirve a las personas si ustedes hablan por ejemplo de ecología de política y tienen una foto de la persona a la que se entrevista se puede entonces colocar aquí en este en este con esta herramienta pueden colocar esta imagen yo le he puesto cuadrado realmente se sugiere cuadrado para que esto quede mejor ¿no? bueno básicamente esto es todo lo que tiene el programa yo creo que hace un momento hice miren acá acá me asoma la metadata que había puesto yo Javier Macas clase de podcast aquí asoma el 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 video el sería pues el video sería pues un 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 tema gráfico ¿no es cierto? se ven tantas cosas súper bonitas que esto en un teléfono por ejemplo se vería súper súper chévere les va a asomar esa imagen pequeñita ¿no? bueno creo que hasta aquí esta explicación así bien rápida sobre hemos visto prácticamente tres cosas audacity hemos visto cómo se se mezcla ¿no es cierto? hemos visto aquí está el multitrack cómo se mezcla cómo se corta cómo se edita luego hemos puesto este hemos brevemente hemos chequeado este programa que se llama Inkscape que es para hacer diseño gráfico y luego hemos visto cómo se etiqueta en este caso el el material que estamos trabajando y luego finalmente cómo se ve la reproducción McIntosh tiene sus sus formas ahí vamos a poner música para que se vea todo pero acá acá está entonces el icono ¿no? básicamente eso gracias a esta parte práctica la he grabado para ser un poco más concreto vamos a seguir con la charla a continuación y y y y y y